Hola cracks, mi nombre es Donato y sean bienvenidos a una nueva video reacción Chamos, en el video de ayer reaccionamos a la canción de Boom Y en el final de ese video se vio que había un rap para mi que nunca en mi vida lo escuché Entonces quiero que ahora mismo dejes un buen like porque este video se que va a estar bueno Porque confío en que la canción estará buenísima Vamos a meternos al canal de Adam y a ver que tal es la canción que me hizo hace unos cuantos meses ya Aquí está, rap de Donato Free Fire Adam JFW Se estrenó el 23 de octubre del 2021 y tiene casi 200.000 visitas Dejo el like de una vez, vamos a ponerlo en pantalla grande 3, 2, 1, vamos a escuchar el rap de Donato Me pongo nervioso, no sé por qué Buen beat, a ver cómo revienta eso Yo no soy novato, les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato, gelato, gelato Ando en modo rush, veteranos en el plato Casi no ocupo balas y usar bien el aparato En clasificatoria la vida se la arrebato Con puro cabecero ya me acusan de maltrato Ok, empezó fuerte, empezó tirando duro Dice que me hago un montón de kill Dice que vengo de Venezuela Que llevo una buena trayectoria Me gusta el comienzo hermano Muchas gracias por hacer esta canción De una vez te lo digo Y supongo que como es rap de Donato Pues va a hablar sobre estos temas, ¿no? Cuando me paraba duro Que ahora, mmm, me paro duro Más o menos, medio suave Le doy para atrás un poco Para poder escuchar bien la línea que sigue Vamos Y no tendrás escapatoria Si hablamos de humildad Donato bien la representa Por eso su comunidad cada día más aumenta Ayudo a sus amigos Y con eso te das cuenta Que los pies en la tierra Es lo que siempre representa Yo no soy novato Les entra el miedo cuando escuchan de Donato Me gusta el coro En las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato, gelato, gelato Ahí hizo referencia a que ayudé a mis amigos A meterlos en este mundito De YouTube y de todo esto De las redes sociales Y escuchar estas palabras Realmente me transportan A diferentes momentos de mi vida Cuando habla de Venezuela Literalmente me voy para Apure Donde yo empecé a subir los videos Y donde yo nací Y literalmente me pongo ahí En mi setup Con mi silla de plástico Con la canaima Que es la compu del gobierno Con todas las cosas prestadas Que nada era mío Literalmente me siento ahí Cuando se iba la luz Cuando se metía el agua Dentro de mi habitación Todas esas cosas Que viví Y que les enseñé Porque yo grabé vlogs De eso Literalmente me hace irme para allá Por eso cuando escucho Una canción sobre mí Y así Que explican O cuentan En la letra Cosas sobre mi pasado Me llega al corazón Porque Fueron momentos que Fueron complicados Y yo sé que nunca Volverá a pasarme eso Porque para eso Trabajé duro Y por eso estamos aquí Así que seguimos Es que Me pongo ya sentimental Crick Yo no soy novato Les entra el miedo Cuando escuchan de donato En las partidas El mayor asesinato Los dejo fríos Como si fuera Gelato 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 Cuida tu cabeza Está activo El preciso en mira Con la escuadra Que cargas Ves como muchos se viran Si piensas que tú puedes La cabeza te delira Lo topas de frente Y la cámara se te gira Ok, ok, ok Buena Esa línea me gustó Esa línea me gustó Dice cuando Cuando ves La escuadra que viene Te viras O sea, te vas para atrás Dice Tú eres loco Viene donato Con los chamos ahí Yo mejor me voy Yo mejor me voy O cuando lo veo de frente En la cámara Se buguea, bro Automáticamente el personaje Se convierte en bot Y yo Pa, pa, pa Lo mato a tiro Si dijo eso, ¿no? A ver Si te lo topas de frente Y la cámara se te gira, bro Da la vuelta, bro Igual se vira La cámara también se vira, bro Puedes, la cabeza te delira Lo topas de frente Y la cámara se te gira Si los miras en tabla No te metas Y no puedes Las cuadras que tienen Las cuadras que todos quieren Anda con Héctorino Y Yankee Cargan los poderes Y te atraviesas Con ellos de frente Fácil mueres Cuando suena Boom, boom Quedas on the floor Arrasa con todos Porque parece temblor Nadie le rushea Se les apaga el motor Con un preciso al cráneo Siempre en modo cazador Me gusta, loco Me gusta, me gusta Mira, ojo, eh Va a hablar de Luay ahora aquí Dijo que si nos ves en la tabla, loco Mejor no entes a la partida Mejor salte Y eso es cierto No de que De que se salgan Es que Aparecemos casi siempre en la tabla Porque tengo a Yankee O a Héctorino Que de repente tienen 500 medallas Y siempre están en el top Yo Siempre estoy por debajo de ellos Antes Como jugaba todo el día Conseguía muchas medallas Y estaba ahí en el top O compraba Llegó una época Donde compré como 3 meses seguidos Más de 1000 medallas creo Aparece ahí en el top Pero Eso es cierto O sea, mis amigos siempre están ahí Ahí Arriba Yo estoy arriba Cuando empieza la temporada Y me dan el pase Y pum 300 medallas Pero tiene razón O sea Me gusta Porque está rimando Con cosas del juego Y está rimando con cosas de verdad O sea, no está inventando ¿Saben a lo que me refiero? No está diciendo Donato Es calvo Porque no soy calvo ¿Saben a lo que me refiero? Donato Pega cabecero Con su escuadra Son cosas que pasan Y lo de la tabla Y lo de Venezuela Son cosas reales Esas son las buenas rimas Las buenas barras ¿Por qué? Porque tienen argumento Son reales Son hechos Ojito Le damos para atrás Para que no perdamos el ritmo Dice Cuando andan con Antronics Y se mete Sniper ¿Se refiere a que Antronics Usa el Franco O se refiere a que se mete Boom Sniper? No lo sé Puede ser las dos ¿Por qué? Porque también he jugado Mucho con Boom Y también porque Antro Usa el Franco Y le va muy bien Y cuando juego con Luay Ya directamente es Una locura Lo que pasa en las partidas Más por Luay Porque Luay está Enfermo No tienes salida Tú no puedes escaparte Yo no soy novato Les entra el miedo Cuando escuchan de Donato En las partidas El mayor asesinato Los dejo fríos Como si fueran Yelato 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 Yo no soy novato Les entra el miedo Cuando escuchan de Donato En las partidas El mayor asesinato Los dejo fríos Como si fuera Yelato 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 Súper bien Adam J.F.W. La bestia En la voz Dime Luigi Music Otra más Brrrr Ah Súper buena Súper buena Le comento loco Bueno mientras suena Me encantó la canción Loco Muchas gracias Ahí está Ahí está Comentado Me gustó muchísimo Y bueno cracks Eso fue todo el video La verdad es que mira Yo estaba confiado De que la canción Iba a ser buena ¿Por qué? Porque cuando me metí Al video Vi comentarios muy recientes Porque ayer dije Que iba a reaccionar A este video Y decían Chamo Tienes que escuchar esto Porque está muy bueno Y la gente comentando Siempre positivo Entonces dije No hay fallo Esto tiene que estar bueno Si o si Muchísimas gracias Al crack de Adam Por hacerme esta canción Lo aprecio un montón hermano De verdad de corazón Te lo digo Y pues nada mi gente Espero que a ustedes También les haya gustado Mucho este video Y la canción Obviamente Y sin más nada que decir Cuídense mucho cracks Y los veo hasta la próxima Adiós